Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 2 El País de los Kenders Por Mary Kirchhoff Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña Para El Amo del Calabozo 2024 Séptima parte No hay modo de encontrar una postura cómoda en este maldito animal esmeriado Protestó Phineas El hombre se enderezó sobre los estribos y se flotó la espalda dolorida Su altura sobrepasaba al menos en 80 centímetros la del peludo pony Salta trampa Shio ¿Todavía temes que trame alguna jugarreta? Me ofrezco gustoso como mediador en vuestra pugna Se mofó Phineas le lanzó una mirada asesina y el Kender soltó otra carcajada No estaría de más que te dejaras de bromas, clamó el humano Cuando lleguemos a nuestro destino Si es que llegamos, estaré lisiado Perdona si me río, Phineas, pero es inevitable La cosa tiene gracia Tendrías que verte Caray Eres dos veces más alto que ese pony Al que, lo más probable, le ha de gustar esta cabalgada tanto como a ti Por otro lado, dijiste que no era la primera vez que montabas Así es He montado a caballo en infinidad de ocasiones Pero esta bestia debe de ser pariente cercano de una vieja bruja Además, el que fabricó esta silla de montar no metió del todo los clavos Salta trampa se desternilló de risa al escuchar este último comentario Los clavos Oh, qué divertido Ojalá te hubiese conocido hace años No habría renunciado a mis viajes de contar con un compañero de camino con tu sentido del humor Phineas se sentó otra vez en la silla con toda clase de precauciones Aunque torció el gesto en una mueca de dolor Con los pies en los estribos, las rodillas le llegaban a la altura de los codos Pero si los quitaba, los pies le arrastraban por el suelo Al menos, si tengo las piernas en alto, me es más fácil frotarme las pantorrillas Se dijo para sí ¿Falta mucho? Preguntó quejoso No demasiado Una hora de camino, más o menos Llegaremos al anochecer Estupendo Dirige la marcha y guárdate las risas Gruñó con los dientes apretados El camino se acortará con un relato Propuso Salta trampas Te contaré mi expedición a hilo y te animarás Fue por el año 317 O en el 307 Ocurrió en el año en que hubo una plaga de mosquitos en el bosque oscuro Había tantos que no podías respirar sin que te entraran por la nariz por lo menos un par de docenas Nos cubrimos la cabeza con sacos de gasa para cruzar la linde del bosque Por supuesto, el único sitio donde se podía conseguir una gasa lo bastante buena era en el pueblo elfo y estos vivían en la floresta Como ninguno de nosotros sabíamos hablar su lengua, contratamos a un intérprete antes de ponernos en camino Aquel tipo que contratamos era Perdona, salta trampas, pero ¿qué tiene que ver todo esto con hilo? Inquirió el humano, a quien la historia, en realidad, le importaba poco Pretendo establecer en qué año ocurrieron los hechos Una cronología puntual y exacta es muy importante en una historia como la que relataré Y si no te interesa saber en qué año sucedió, olvidaré el asunto Después de todo, la sed de memoria y si la cuento, es por ti Finia suspiró resignado No había modo de soslayar el tema Estaba ligado a salta trampas hasta que encontraran a Damaris y la llevaran de regreso a Kender More ¿Acaso escuchar las trolas del Kender, todas con el mismo argumento e idéntica moraleja, era un precio demasiado alto a cambio de las riquezas que obtendría como recompensa? Seguro que no Por favor, prosigue, pidió al Kender mientras esbozaba una sonrisa desganada y advertía que las palabras se resistían a salir de su boca Mientras alta trampas retomaba el hilo de su historia, la mente del humano volaba hacia las ruinas y lo que encontrarían en ellas Enseguida, la voz del Kender quedó relegada, junto con otras molestias y dolores que lo afligían, en un rincón apartado de su cerebro El sol se había escondido tras las copas de los árboles cuando los dos viajeros alcanzaron por fin las inmediaciones de las ruinas Los árboles proyectaban sombras alargadas sobre las columnas derrumbadas y las paredes que aún se mantenían en pie Los bloques de piedra blanquecina se extendían en la distancia hasta perderse de vista en la mortecina luz del crepúsculo No esperaba que fuera tan, extenso, murmuró Phineas El humano había imaginado un lugar de tamaño acorde con las cosas Kenders, pequeño, caótico y destrozado con esmero En cambio, las ruinas era un asentamiento de una amplitud y una simetría sorprendentes Saltatrampas desmontó del pony justo en la linde del área Acamparemos aquí esta noche Mañana buscaremos a Damaris ¿Por qué no hacemos algunas pesquisas ahora? Apenas se ve Esta zona es bastante segura a la luz del día, pero no vagaría por ella en la oscuridad Nunca se sabe dónde puede uno caer o lo que te puede caer encima Y, lo que es peor, que puedes encontrar merodeando por ahí Eso suena muy, tranquilizador, pensó Phineas, aunque procuró no hacer patente su inquietud ¿Qué era este lugar antes de convertirse en unas ruinas? Es así que es una historia interesante, comentó el Kender, en tanto recogía palos para la hoguera Ocho historias interesantes, para ser exactos El pasado de este asentamiento difiere según con quién hables Algunos dicen que lo construyeron los elfos como lugar de descanso para sus muertos Otros afirman que surgió de la tierra como consecuencia del cataclismo También he hablado con gente que asegura Para abreviar lo que tiene visos de ser una larga historia, interrumpió el humano Nadie sabe con certeza que fueron en su día estas ruinas Sí, eso lo resume, más o menos No obstante, deducción más acertada es que en su momento fue una ciudad de cierta importancia Con esto, el Kender dejó caer con descuido la carga de leña que portaba en los brazos Encenderé el fuego, ofreció Phineas, que se sentía incómodo y fuera de lugar Saltatrampas le tendió el yesquero y el humano lo acercó a un montón de encendaja seca apropiada Para que prendiera la chispa El Kender tomó unos paquetes envueltos en papel de la mochila cargada en su pony Se arrodilló y abrió con todo cuidado el más grande Con aire orgulloso, exhibió dos conejos asados Luego los desuesó y echó la tierna carne en un cazo de hierro De otro paquete sacó zanahorias y patatas que añadió a la olla Echó agua del odre y lo puso a coser sobre el fuego preparado por Phineas Cosa excepcional, Saltatrampas no se lanzó a contar una historia Por el contrario, los dos viajeros dieron cuenta del guisado en completo silencio Y se echaron a dormir junto a la hoguera Phineas pasó toda la noche inquieto, se revolvía y daba vueltas Asaltado en sus sueños por los aleteos de unas criaturas peludas 13. Tasleof despertó en casa del varón arrullado por las melódicas Notas de una tuba que subían de la calle y se colaban por la ventana abierta Las fiestas de octubre Se incorporó de un salto y abandonó la cama de plumas, un poco blanda para su gusto Cogió sus calzas azules y las tocó para comprobar si se habían secado Quedaban algunas zonas húmedas, pero el Kender resolvió que no tardarían mucho en secarse con el calor de la piel Por consiguiente, se las puso en tanto exhalaba un suspiro de satisfacción A decir verdad, no se sentía cómodo sin ellas El resto de sus ropas, que había colgado para que se airearan durante la noche, lucían mejor y se vistió regocijado Por último, se ajustó el cinto, se colgó la mochila, tomó la jupac y se encaminó hacia la puerta del cuarto El pasillo estaba sumido en el silencio y no vio a nadie al bajar la escalera Escuchó atento algún sonido de movimiento en la casa y percibió el golpeteo de sartenes en la parte trasera de la vivienda Al parecer, sus amigos no se habían levantado todavía y tampoco había señales del varón ni de su antipática esposa Veré cómo marchan los festejos, susurró al tiempo que salía por la puerta Así, cuando se despierten, les contaré montón de cosas Les gustará saber dónde encontrar los tenderetes con las mejores viandas y los prestidigitadores más hábiles Tal vez hasta encuentre a algunos comerciantes con los que Gisela haga transacciones El cielo estaba cubierto en parte, pero no parecía que fuera a llover Tasleof decidió ir en primer lugar en busca del músico que tocaba la tuba Tras determinar la dirección de la que provenía la melodía, echó a andar calle abajo Los postigos y las puertas de las casas se abrían y se encendían los fuegos de las cocinas Tas se detuvo ante una panadería y oteó el interior en busca del panadero Al no encontrarlo, el kender se entretuvo en contar las tartas puestas a enfriar en las baldas de detrás del escaparate Había 28 y eran de arándano, cereza, ruibarbo, manzana, rosella y moras, su preferida Además de una gran bandeja repleta de pastelillos de frambuesa y canela Unas cuantas puertas más allá de la panadería Un afilador de cuchillos disponía las bandejas expositoras a lo largo de la acera Mientras se chupaba los dedos manchados de mora Tas hizo una pausa para contemplar admirado las afiladas hojas de todas clases y tamaños A su pequeña daga no le vendría mal un buen afilado, pensó, en tanto proseguía su paseo Unos momentos después, el afilador se quedó desconcertado al encontrar una daga desconocida Con el filo romo y desgastado, que ocupaba el lugar donde antes había una navaja plegable con mango de hasta de ciervo El sonido de la tuba se hallaba muy próximo cuando Tas dio la vuelta a una esquina Y se encontró en la plaza donde, la tarde precedente, vieran a los obreros en plena faena Se quedó boquiabierto por la sorpresa En el transcurso de la noche, la plaza se había transformado, de un revoltijo de maderos, en un portentoso mundo de prodigios El estrado de la banda de música, con sus tablas pulidas y talladas y techo combado Daba la impresión de llevar instalado en el sitio generaciones enteras El lado que daba a las gradas de los espectadores estaba abierto, lo que proporcionaba una vista inmejorable de la banda A decir verdad, banda, era una definición algo exagerada Sentados en el estrado se encontraban dos horondos enanos vestidos con camisas de manga corta de llamativos colores Y unos pantalones bombachos negros sujetos con tirantes recamados Los mofletes y el bigote del intérprete de la tuba se hinchaban de acuerdo con el ritmo de la música El enano tenía la faz tan roja como el cabello El otro músico, de pelo y barba entre negro y cano de aspecto encrespado y estropajoso Se mecía al compás con su compañero y tocaba un instrumento desconocido Las gruesas correas que soportaban el instrumento se cruzaban en las anchas espaldas del enano Pero su barriga era tan prominente que el extraño artilugio reposaba en ella como si estuviera sobre un mostrador Los dedos rechonchos del enano danzaban alegres sobre una hilera de teclas cuadradas hechas de madera blanca y negra insertas de forma alternativa Sobre las mismas, había unos botones redondos y negros que el intérprete sacaba o empujaba de tanto en tanto, coronando el conjunto El instrumento se conectaba a un fuelle que el enano no dejaba de bombear con ardoroso entusiasmo mientras tocaba Los broncos sonidos emitidos por el instrumento le recordaron a Taz el grasnido de un pato en pleno vuelo Durante la siguiente hora y media, el kender vagabundeó por el recinto de la feria y descubrió un sinfín de cosas interesantes Tales como el tenderete de un artesano forjador de aderezos metálicos Donde y cuando se realizaría el concurso de arrojar hachas, las normas fijadas para la competición de hendid y partir piedras En que kiosquillo se vendía la mejor cerveza, y donde se saboreaba el más exquisito guisado en anil Incluso, conoció a los vigorosos y entusiastas miembros de la banda, Gustav y Belker Quienes le permitieron soplar la tuba y tocar el extraño instrumento al que Belker llamó, acordeón Taz le oflo pasaba tan bien que no recordaba cuánto tiempo llevaba en la plaza La fiesta se encontraba ahora en pleno apogeo El kender se hallaba junto a uno de los tenderetes de cerveza, sorbiendo ruidosamente su segunda jarra Cuando sintió que alguien le daba golpecitos en el hombro Buenos días, Taz leo Este giró sobre sus talones con tal brusquedad que derramó parte de la cerveza en los zapatos limpios y brillantes de quien le había saludado Woodrow Me alegro de encontrarte He conocido gente maravillosa esta mañana ¿Encontrarme? Grasnó el joven Taz leo, has pensado lo que me haría la señorita Onslaher si supiera que te había perdido la pista Me habría despedido No es un trabajo inmejorable, pero necesito el dinero Caray, Woodrow, lo siento, el tono del kender evidenciaba su preocupación Nunca te había visto tan enfadado Es que nunca había tenido que vigilar a un kender, gruñó el joven Cuando desperté y no te vi, mentí a la señorita Onslaher mientras desayunábamos No te imaginas lo que detesto mentir Le dije que todavía dormías y que nos reuniríamos aquí con ella más tarde Luego me escabullí y rogué que lograra hallarte Bueno, pues aquí me tienes, replicó el kender, con tono indignado Si te interesa, he explorado la feria y he charlado con la gente para conocer la ruta más corta a kender more Al menos, esa intención tenía, añadió Tass para sí El enfado de Woodrow remitió en gran medida ante tal información ¿Y qué has averiguado? Preguntó con cierta ansiedad Oh, pues de dónde venden la cerveza con más cuerpo, ¿te apetece tomar una? El joven rechazó el ofrecimiento con aire impaciente Y he visto un brazalete de oro con filigrana que obtendré cueste lo que cueste A decir verdad, se parece mucho a este que llevo puesto El kender hizo una pausa mientras examinaba con expresión desconcertada la joya que adornaba su muñeca Luego se encogió de hombros y agregó, en tono confidencial No se lo digas a Flint, pero he probado el guisado en a mil más sabroso de mi vida Tassleov, interrumpió Woodrow, ¿qué has averiguado sobre la ruta a kender more? El kender se removió inquieto ante la penetrante mirada de su amigo Verás, estaba a punto de iniciar las indagaciones oportunas El enjuto joven lo tomó por el brazo Esperemos que las pesquisas de la señorita onslajera hayan obtenido mejores resultados Nos espera junto al carrusel Tass, muy animado, se soltó de Woodrow y caminó a su lado sin dejar de saltar y brincar ¿Has estado en el carrusel? No Pues, agárrate Es lo más fantástico que verás en tu vida Por favor, Tassleov Rogó el joven, mientras lo miraba con fijeza A Woodrow le preocupaba tanto que Gisela descubriera la escapada matinal del kender Que éste tomó nota mental de no fallar a su amigo en ese sentido Cerca del extraño artilugio mecánico divisaron a la atractiva enana Que oteaba en derredor con expresión impaciente La mujer vestía esa mañana una blusa de un tono dorado Tan ajustada que semejaba una segunda piel Y unos pantalones que, según desde donde y con que luz se la mirara Daba la impresión de no llevar nada encima Un amplio sombrero de ala ancha resguardaba su delicada tez del sol otoñal Woodrow, Furrefort Incluso sus nombres sonaron como trallazos a causa del tono irritado Me empezaba a preocupar De modo súbito, Gisela centró su atención en la feria Y sus ojos registraron atentos los tenderetes, los puestos, y los hombres He de cerrar hoy un montón de tratos si es que quiero salir del desastre Con algún dinero en mi bolsillo aparte de lo que me reporte el kender Y siempre he hecho los mejores acuerdos con Stash Opas El gesto ausente con que se pasó las manos por el ajustado tejido que ceñía sus caderas Evidenciaba que aquellas reflexiones en voz alta iban destinadas más a sí misma que a sus dos oyentes De repente, se percató de la presencia del kender y lo agarró por el cuello Sus oscuras pupilas se clavaron ardientes en las de él Trabajaré y necesito mucha concentración, así que no me distraeré por tu causa Quédate cerca, pero no demasiado Mejor aún, no te apartes de Gudro Mantén los ojos abiertos y aprenderás algo Tras ajustarse el sombrero con galanura, se encaminó hacia la barraca más próxima al carrusel En la que se había instalado un comerciante de tejidos Tanto Tasleov como Gudro advirtieron que caminaba con un contoneo mucho más pronunciado que el habitual Se entretuvo unos momentos en las mesas repletas de rollos de tela de vivos colores y sus dedos expertos rozaron uno tras otro Buenos días, guapo, saludó la pelirroja enana con un ronroneo al comerciante, un enano jorobado y de dientes salientes que estaba sentado en el interior de la barraca Gisela juzgó que la edad del mercader sobrepasaría con creces los 300 años Sus brazos, cruzados sobre la rechoncha barriga, eran tan peludos que costaba discernir donde acababan y donde comenzaba la barba ¿Podría hablar con su padre, el propietario del negocio? Los ojos del enano recorrieron de arriba a abajo la voluptuosa figura de la mujer El propietario soy yo Sus labios se distendieron en una grotesca sonrisa que dejó al descubierto su prominente dentadura Gisela se llevó la mano a la boca simulando una mojigata actitud abochornada De algún modo, logró que sus mejillas se tiñeran con un ligero rubor No es posible Oh, siento haberlo molestado Por lo general no me equivoco al juzgar la edad de una persona La mujer chasqueó la lengua y cabeceó con gesto grave Lo he echado todo a perder Ya no querrá tratar conmigo y lo siento, pues su mercancía es la más exquisita de la feria Por favor, acepte mis disculpas No lo importunaré más Rozó el peludo brazo del enano y se dio media vuelta Dio un primer paso para alejarse del tenderete y en aquel movimiento imprimió el contoneo más insinuante que Gudro ni Tasleof imaginaran jamás Por favor, no se disculpe, señorita Señora de Onslaher, dijo Gisela, al tiempo que exhibía una agradecida sonrisa y regresaba a la barraca y se decía que nunca le había resultado tan fácil que un pez picara el anzuelo Entonces está dispuesto a negociar conmigo Oh, qué hombre tan encantador es usted Para demostrarle mi agradecimiento y lo culpable que me siento, compraré el doble de lo que tenía pensado El señor Onslaher se pondrá furioso, pero no me importa Concluyó con aire desafiante Por Reorx, no quisiera que tuviera problemas con su esposo, sea quien sea el afortunado En mi opinión, el mejor homenaje a mi mercancía es que realce su escultural figura Estaré encantado en venderle 20 piezas de tela a precio de costo con la condición de que diga a la gente donde las compró ¿Y elegiré las 20? Inquirió ella con voz arrulladora Mi tienda es suya, replicó, y la invitó a entrar con una demanda de su peluda mano Gisela estaba segura de que los ojos del enano no se apartaron ni un momento de su cimbreante trasero cuando pasó junto a él y lo rozó El sujeto era repulsivo, pero a Gisela le gustaba su evidente admiración Ahora llegaba la hora de iniciar la parte más difícil del trato La enana revolvió entre los diferentes rollos de tejido y apartó a un lado los que, a su juicio, eran de inferior calidad En tanto azaeteaba al comerciante con preguntas sobre el tipo de tela, precio, tintada y calidad Esto no es hilo de plata Protestó mientras deshilachaba una hebra del corte de la tela Taz observaba las negociaciones y los regateos entablados entre ambos enanos cuando se alzó en el aire un súbito estruendo de una música rechinante y chillona Al girar sobre sí, el Kender constató que el sonido provenía del carrusel Echó a andar de inmediato, pero la mano de Goodrow lo detuvo El carrusel se ha puesto en marcha Suplicó Taz Míralo Las figuras suben y bajan y giran Y la música suena Goodrow se mostró impasible Vale, entonces ven conmigo y así no me perderás de vista Argumentó el Kender El joven miró al carrusel, intrigado, pero aún indeciso No sé Yo sí Gritó Taz Oh, vamos, Gisela se pasará toda la mañana en busca de telas Todavía está discutiendo sobre la tercera pieza El Kender tiró de la manga del joven Anda, solo un viaje Regresaremos antes de que nos eche en falta Por favor, Goodrow Al cabo, al joven no pudo más la curiosidad que la sensatez y, tras echar una rápida ojeada a Gisela, fue en pos de Taz hacia el artilugio Cerca del carrusel, había un ingente montón de engranajes Poleas y palancas en movimiento que sin duda eran la causa de que funcionara todo el invento A pesar de que el ingenio ya estaba dando vueltas Un gnomo bajito y calvo, vestido con un guardapolvo blanco que le llegaba a los tobillos Y que llevaba unos anteojos suspendidos al cuello por un cordón Se afanaba de aquí para allá con un puñado de herramientas y apretaba este tornillo Tiraba de aquella palanca Y martilleaba aquel otro engranaje Aún no está bien, la música va muy lenta El murmullo del gnomo fue tan rápido como era habitual en su raza y las palabras resultaron apenas comprensibles Tiró de una palanca y la melodía, una fúnebre mezcolanza de silbatos, bocinazos y choques metálicos Se hizo más y más lenta hasta parecer un lamento desafinado Luego, de repente, aumentó la velocidad hasta alcanzar unos registros tan agudos Que originó que todos los perros de la villa aullaran de dolor El gnomo empujó de nuevo la palanca y la música reanudó la inicial estridencia cacofónica Con los brazos cruzados sobre el pecho, el hombrecillo retrocedió y asintió satisfecho Pero al momento su expresión se tornó en otra de descontento Eso está arreglado pero el unicornio se mueve despacio ¿Dónde está mi llave de tuercas? Sé que la dejé aquí mismo Alguien se la ha llevado Revolvió en los bolsillos del largo guardapolvo y un momento después, con aire perplejo, extrajo de uno de ellos la herramienta extraviada La metió entre los engranajes, a tientas, y dio una vuelta a un tornillo Al hacerlo, la figura de madera de un kobold con cara de perro subió y bajó con tanta violencia que acabó por estrellarse contra el techo del carrusel, su jinete, un joven enano, se dio un susto de muerte y ganó una jaqueca de las que no se olvidan El gnomo se rascó la calva con gesto desconcertado Ese tenía que ser el contacto del unicornio, no del kobold El kobold farfulló y alargó una vez más la mano a ciegas y propinó un giro a otro tornillo El kobold prosiguió golpeándose contra el techo Lo siento, lo siento, se disculpó, al tiempo que soltaba la manivela y la figura se detenía El enano a su grupa se tambaleó como un borracho ¿Dónde está ese interruptor? Sé que instalé uno El gnomo metió todo el brazo entre la maquinaria con tal descuido que le hizo agudro encogerse aterrado Tanteó en la caja de velocidades y comenzó a tirar de diferentes componentes al parecer de forma arbitraria El cisne aleteó con tanta brusquedad que golpeó las orejas de su jinete El duendecillo pellizcó a una matrona que pasaba junto al carrusel Y el unicornio corcoveó y arrojó por el aire al enano que iba a su grupa Sé que puse un interruptor en alguna parte ¿O fue en mi máquina estilizadora de barcos? ¿O vaya 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 vaya? Desesperado, tiró de otros interruptores, con lo que la situación empeoró más y más ¿No será en ese que pone, parada? Le sugirió Taz No puede ser ese, comenzó a decir el gnomo mientras negaba con la cabeza Pero antes de que pudiera añadir una palabra más, Taz le ofalargó la mano Bajó el interruptor con el índice y el carrusel se detuvo en medio de chirridos Vaya quién lo hubiera dicho El rostro del gnomo se ensanchó en una sonrisa de sorpresa que se amplió conforme examinaba con detenimiento al Kender Tu carrusel es fantástico, opinó Taz en un susurro, sin decidirse en cuál de los animales montar Si ajustaras algunos detalles, como por ejemplo que las figuras no choquen contra el techo, sería perfecto ¿Está en tu mano hacerlo? ¿Es esta tu misión de la vida? Taz le of sabía que los gnomos eran inventores natos y a cada uno de ellos se le asignaba una misión al nacer, o la heredaban Y confiaban en darla por finalizada antes de morir para así ganarse para sí mismos y sus antepasados el derecho a sentarse junto a su dios Reorgs en el más allá Sí, se puede decir que lo es, respondió el hombrecillo hablando con deliberada lentitud para que Taz lo entendiera Eres un Kender, ¿no es cierto? Nunca había visto a uno por estos contornos El gnomo le sonrió de un modo extraño y Taz le of comenzó a sentirse como un insecto bajo una lente de observación Y yo solo había visto dibujos de dragones e hipocampos, así es como se llama la figura con cola de pez y aletas en lugar de pies, ¿verdad? Tus animales parecen tan reales que uno se imagina que los has visto de cerca Pero, por supuesto, eso es imposible ya que los dragones no son más que personajes de cuentos Sí, eso piensa mucha gente, dijo el gnomo con aire absorto Acto seguido se acercó a Taz y lo observó más de cerca Luego alargó una mano y le oprimió la cintura, como si comprobara algo No eres viejo entre los de tu raza, ¿verdad? Inquirió Taz apartó la mano del gnomo ¿Acostumbras a hacer todas estas preguntas a la gente antes de que se monte en tu carrusel? Si lo que te preocupa es mi peso, te puedo asegurar que soy mucho más liviano que un enano, no estás de acuerdo ¿Gudro? En aquel momento, el joven humano miraba preocupado a Gisela, que para entonces había repasado ya las dos primeras mesas de tejidos El viaje en el carrusel se alargaba mucho más de lo que había previsto Ya lo creo, Tazleov respondió con aire ausente ¿Vas a tardar mucho en ponerlo en marcha? Se interesó el kender He de irme y la verdad es que me encantaría montar en ese dragón Oh, claro Lo conectaré ahora mismo Te ayudaré a subir Exclamó excitado el gnomo, quien agarró a Taz por el hombro y lo condujo hasta la plataforma Has hecho una elección excelente Con esto, acompañó al kender hasta el dragón rojo Taz sabía que, como especie, los colosales reptiles habían desaparecido de la faz de KRYNN Expulsados por un legendario caballero, Uma Mucho tiempo antes de que él o cualquiera de sus amigos hubiesen siquiera nacido Al contemplar de cerca la efigie de aquella mítica criatura Sus ojos se abrieron de par en par, maravillados El dragón había sido tallado con una precisión esmerada Seis huesos largos, de apariencia elástica, conectados entre sí por unas membranas carnosas Conformaban las poderosas alas de la criatura Las potentes y mortíferas garras tenían unos corbejones semejantes a cuernos A lo largo de la cola sobresalían unas punzantes púas que se extendían por todo el cuerpo Hasta alcanzar la base de la astada testa La faz del monstruo era un espantoso amasijo de prominencias que marcaban los músculos hinchados y las venas abultadas Las fauces estaban abiertas en una mueca atroz que ponía de manifiesto dos hileras de dientes de doble filo Más cortantes que un cuchillo de carnicero A Taz le entusiasmó el trabajo de pintura Cada una de las escamas redondas estaba trazada con tal meticulosidad Que daba la impresión de que el dragón levantaría y batiría las alas en cualquier momento El color, rojo como un rubí, brillante, vivido y llamativo Le recordó los prietos y jugosos granos de una granada Al fijarse en las agudas púas insertas en el lomo del dragón Taz comprobó, no sin cierto alivio Que también aparecía tallada una especie de silla de montar en la base del cuello de la criatura Sin pensarlo más, el kender metió el pie en el estribo Tomó impulso y se encaramó de un salto a lomos del dragón Woodrow eligió la figura del centauro que se encontraba detrás del dragón Con el fin de no perder de vista a Taz El rubio joven se acomodó sobre la espalda Cubierta de un bello castaño oscuro Del centauro en apariencia vivo Y aguardó que el carrusel se llenara de enanos para que comenzara el viaje De pie junto a la maquinaria, el gnomo se frotó las manos con gesto alegre y tiró de una larga palanca El ingenio se puso en marcha con cierta brusquedad Y las briosas notas de la melodía algo desafinada del carrusel irrumpieron de alguna parte del techo Y ahogaron cualquier otro sonido Los animales subían y bajaban de manera alternativa en sus barras Cuando el dragón se elevaba, el centauro se zambullía hacia la plataforma Al parecer, esta vez el gnomo tenía todo bajo control El hombrecillo iba y venía entre engranajes y palancas con un palmoteo entusiasmado Taz le disfrutaba de lo lindo El dragón, al subir y bajar, alzaba las alas o las plegaba Como si el monstruo volara en realidad ¡Qué divertido! Ojalá no se acabara nunca este viaje Musitó para si el kender con gran fervor Sin duda, así es como uno ha de sentirse al cabalgar en un dragón de verdad Es una pena que no quede ninguno en KRYNN Justo en aquel momento, Taz percibió que la figura se removía y se balanceaba un poco El gnomo debería sujetar mejor estos animales, pensó Se lo comentaré cuando me baje Pero, para su sorpresa, la marcha no perdió velocidad Más aún, los movimientos y temblores de su montura se intensificaron hasta tal punto que le costó trabajo mantenerse en la silla Se preguntó si Woodrow tendría los mismos problemas, así que miró por encima del hombro al joven encaramado al centauro La expresión de Woodrow era de aburrimiento, pero al fijarse en el kender, se tornó en otra de sobresalto Mi dragón se está soltando Le gritó Taz Al notar que su equilibrio se hacía más precario por momentos, el kender apretó el pecho contra la espalda del dragón Se aferró con los brazos al cuello, y rodeó con las piernas la barra que ahora quedaba tras él ¿Por qué no detenía el carrusel ese estúpido gnomo? ¿Acaso habría olvidado otra vez donde estaba el interruptor de parada? A su espalda, Woodrow vio que movía los labios, pero no comprendió lo que le decía El joven también estaba harto de dar vueltas e hizo señas al gnomo cuando pasó veloz frente a él Con una sonrisa extraña, el hombrecillo se limitó a agitar la mano Entonces, se escuchó un penetrante crujido de madera y las barras conectadas a la figura del dragón se quebraron Woodrow abrió la boca para advertir a Taz, pero no llegó a articular ningún sonido Se quedó petrificado al ver que la roja cabeza del reptil giraba y miraba al kender sentado a su espalda El joven contempló aturdido que el dragón daba un latigazo con la cola y flexionaba las alas Los músculos marcados bajo las rojas escamas del torso se movían El monstruo estaba vivo Woodrow sacudió la cabeza, convencido de que los movimientos del reptil eran tan solo producto de su imaginación Cuando abrió de nuevo los ojos, el centauro en el que cabalgaba lo miraba de hito en hito El dragón se lleva a tu amigo, le advirtió 14. Cuando Finias despertó a la mañana siguiente, tenía la sensación de haber soñado toda la noche, pero no recordaba un solo detalle El cielo estaba cubierto y soplaba un fuerte ventarrón El frío soplo otoñal lo hizo estremecer y el humano se arrebujó entre las mantas Un remolino de hojas secas rozó su rostro y, de mala gana, se incorporó Tenía la cara manchada de tierra, le dolía la espalda por el contacto frío y húmedo del suelo Y todos y cada uno de sus dientes parecían envueltos en una funda de lana En este contexto, estaba de un humor de perros Mientras se frotaba en vano los dientes con un dedo, miró hacia donde saltatrampas debería estar durmiendo Y descubrió que el kender se había levantado y recogido el campamento Oteó en derredor y divisó a su, guía, sentado cerca de los restos derrumbados de un muro de piedra El hombrecillo pateaba el suelo con los talones con aire alegre en tanto masticaba un pedazo de pan duro Buenos días Saludó, al acercarse fiñas Lo serán para ti, gruñó el humano, al tiempo que se palmeaba los brazos para que entraran en calor Alguien se ha levantado de la cama con el pie izquierdo, comentó el kender sarcástico, al observar la sombría expresión del humano Si hubiera dormido en una cama, no tendría este humor, fue la ruda respuesta ¿Te queda algo de pan? Saltatrampas partió un pedazo y se lo alargó Luego, levantó la vista hacia el cielo encapotado Es un buen día para explorar las ruinas El tiempo soleado anima a muchos de mis vecinos a dar una vuelta por aquí, al igual que a toda clase de criaturas subterráneas Finia se quedó con la boca abierta a medio camino de morder el pedazo de pan ¿Criaturas? El kender asintió con un enérgico cabeceo Bueno, esos seres que se encuentran en los lugares ruinosos y abandonados Lagartijas, serpientes, ratas, murciélagos, escarabajos, arañas, trasgos, babosas gigantes, norkers, osos lechuza, chotacabras He cogido la idea, gracias, interrumpió nervioso el humano, a lo que el kender se encogió de hombros ¿Te apetece un trago de agua? Le ofreció, mientras le tendía el odre Finias lo tomó con ansia El pan le había caído como una piedra en el estómago y medio vació el odre en un par de tragos Cuando por fin habló, su voz tenía un inusual timbre estridente ¿Por qué no me advertiste sobre los monstruos? Saltatrampas lo observó de forma peculiar ¿Y qué esperabas encontrar en una ciudad en ruinas? ¿El gremio local de panaderos? No Unas ruinas desiertas Oh, pues este lugar está plagado de monstruos, respondió el kender con franqueza En cierta ocasión que vine, presencié como un oso lechuza arrancaba de un bocado la cabeza a un pony En cuanto al jinete, bueno Finias notó que el trozo de pan que había comido se empeñaba en hacer el recorrido inverso y se concentró en mantenerlo dentro del estómago para no escuchar los detalles minuciosos de la historia del kender Pero tú eres doctor y no es preciso que te diga cómo son las vísceras y las partes internas de una persona El kender se bajó de un rioso salto de la pared y tomó las riendas de su pony ¿Estás listo? Oye, no tienes muy buen aspecto El humano se pinzó con los dedos el puente de la nariz y se dio un suave masaje con intención de cortar la terrible jaqueca que amenazaba con hacer que le estallara la cabeza El pan no me ha sentado bien, dijo luego con un hilo de voz Regresaremos a kender more cuando quieras He estado aquí infinidad de ocasiones, para serte sincero, no queda mucho por descubrir ¿Por qué vino entonces Damaris? Saltatrampa se encogió de hombros ¿Y por qué no? Este fue un sitio excelente para encontrar reliquias, pero han desaparecido con el paso de las décadas Y ahora se ha convertido en una especie de prueba ritual no escrita el superar la supervivencia en las ruinas ¿Supervivencia? El kender lo miró de hito en hito Me da la impresión de que eres uno de esos tipos melindrosos y blandengues, ¿no? No me tildes de débil porque me preocupo por la posibilidad de que me arranquen la cabeza de un bocado, replicó a la defensiva Ah, eso Saltatrampas desechó el incidente con un ademán despreocupado Seguro que fue el mismo pony el que se lo buscó Bueno, ¿nos vamos o nos quedamos? Finia se frotó los párpados con los nudillos Había llegado demasiado lejos para dar media vuelta Con la huida de Damaris, Tasleof no tenía razón para regresar a Kendermore y traer consigo la otra mitad del mapa El humano notó que perdía el control de la situación y que el tesoro se le escabullía como agua entre los dedos Se oyó a sí mismo responder con voz cavernosa Adelante Buen chico Clamó el kender, y le palmeó la espalda Solo espero que no nos topemos con un muerto viviente Me olvidé de coger el agua bendita, y los esqueletos y zombies son muy persistentes Saltatrampas ató su jupac a la silla de montar, enderezó los hombros, y condujo a su pony en dirección a las ruinas Finia respiró hondo y lo siguió, montado en su propia y diminuta montura Por lo que veía, la ciudad que en su momento se levantara en este lugar había sido grande Las ruinas se extendían cientos de metros en todas direcciones hasta perderse en los bosques y pantanos que la rodeaban El kender y el humano se adentraron en la zona con la ayuda del trazado de una vieja vía Las malas hierbas ocultaban en gran parte los adoquines sueltos A lo largo de la calle Sinuosa, se alzaban los cimientos tambaleantes de antiguos edificios y piedras blancas rectangulares amontonadas en completo desorden Quizás una de cada diez edificaciones se conservaba casi intacta, con las paredes sin derrumbarse, pero carentes de puertas y tejados Saltatrampas, que se adelantó unos pasos, hizo un alto en la intersección de dos calles y esperó a Finias La vía que cruzarían era al menos tres veces más ancha que aquella por la que venían Se extendía a derecha e izquierda y trazaba una suave curva Esta debió de ser una de las avenidas principales Recorre todas las ruinas en un círculo, explicó el kender En tanto sepas cómo encontrar esta calle, no hay peligro de perderte ya que, antes o después, acabará por llevarte al mismo lugar del que saliste Recuérdalo en caso de que, por un motivo u otro, nos separemos Saltatrampas echó a andar hacia la derecha Entretanto, encárgate de otear a lo lejos y yo me ocuparé de las zonas próximas, instruyó En síntesis, ¿qué buscamos? Inquirió Confuso Finias, en tanto forzaba la marcha para dar alcance al ágil kender Pistas de Damaris, por supuesto ¿Qué clase de pistas? Pues, ya sabes, pistas Huellas de pisadas, huellas de cascos, piedras dadas la vuelta, restos de desperdicios, señales de fogatas, cosas así Mantén los ojos bien abiertos El humano se encogió de hombros Cuando tenía siete años, fue tras el rastro de su hermana pequeña bien marcado en nieve recién caída y estuvo a punto de perderlo Dedujo que no sería de gran ayuda en el rastreo que les ocupaba Prosiguieron a lo largo de la calle durante un rato sin encontrar otra cosa que ardillas listadas y ratones de campo, cuando de pronto Saltatrampas lo llamó Finias volvió la cabeza y divisó al kender que se había internado unos cuantos metros en una calle adyacente y le hacía señas para que se reuniera con él El humano condujo a su poni en pos de Saltatrampas, quien se aproximaba a una construcción casi indemne Poco después, se hallaban en medio de las derrumbadas columnas de un pórtico ¿Qué sería esto? ¿Un templo quizá? Sugirió Finias, alzando la mirada hacia el gran edificio de piedra Las puertas medían casi cuatro metros de alto y los muros laterales al menos siete Unas ventanas en arco jalonaban las paredes en elegantes hileras y en la parte alta del muro frontal, rematado en pico, aparecía otra ventana, esta redonda El tejado de pizarra había resistido el estrago de siglos de abandono Sí, tal vez Veamos si Damaris está ahí, propuso el kender Sin pérdida de tiempo, extrajo un pequeño fanal de la, en apariencia, ilimitada bolsa colgada a lomos de su poni, lo encendió y se adentró en el edificio Finias lo siguió desazonado después de dejar a los ponis en el exterior Los dos compañeros penetraron en lo que debió de ser una vasta antecámara que daba la impresión de haber contado en su tiempo con un segundo piso Unos largos tramos de piedra, empotrados en las paredes, se proyectaban a media altura entre suelo y techo La luz indirecta del promiso día se filtraba a través de los huecos de las ventanas y alumbraba la estancia El pavimento estaba limpio de bloques pétreos derrumbados Las piedras menos dañadas de estas ruinas son el último grito entre los constructores de kender more, explicó saltatrampas Llegan hasta aquí con carretas y desbaratan por completo lo que queda de los edificios Me sorprende que este se mantenga intacto La voz del kender resonó en la oquedad de la sala Balanceó el fanal y se dirigió hacia una abertura que se divisaba en la pared del fondo La siguiente habitación era más pequeña Penetraba en ella menos luz diurna que en la anterior a causa del reducido tamaño de las ventanas Saltatrampas alzó el fanal hacia un bloque de mármol negro, adosado contra la pared de la izquierda Y la trémula luz del farol hizo que las sombras se agitaran Es probable que tuvieras razón, que esto fuera un templo Apuesto a que aquí estaba el altar Se dirigió hacia el siguiente hueco abierto en el muro trasero ¿Por qué no llamamos a la muchacha desde aquí? Sugirió Fimias, cuyo nerviosismo aumentaba con cada paso que daba En tanto se apartaba las enojosas telas de araña que se le pegaban a la nariz Si quieres que todo cuanto pulula por los alrededores se entere de que estás aquí, adelante, hazlo Pero soy un tipo precavido y no te lo aconsejo, replicó, al tiempo que se metía por la puerta Un clamoroso estruendo se alzó en la estancia anexa, seguido de chillidos, el alarido de saltatrampas Un golpe ensordecedor y al momento ambas habitaciones se sumieron en la oscuridad Fimias se quedó petrificado, incapaz de ver o discurrir Algo le golpeó el pecho y lo volvió a golpear De repente, se encontró rodeado por el tempestuoso batir de unas alas peludas y chirriantes Apretó los párpados y se debatió por instinto contra el desconocido horror que lo acometía desde todas direcciones Saltatrampas, ayúdame Vociferó Entonces sintió que algo se le posaba en el cuello El terror le comprimió los pulmones y boqueó como un pez fuera del agua Sumido en las tinieblas, manoteó desesperado, con furia, a, eso, que se había agarrado a su cuello Y el golpe estuvo a punto de dejarlo inconsciente De pronto, el ataque remitió Notó que disminuía el número de criaturas que chocaban contra su cuerpo Y escuchó los gritos que sonaban más y más distantes conforme encontraban el camino a la salida a través de las diferentes estancias ¿Saltatrampas? La llamada del humano sonó vacilante A su derecha se produjo un rumor y Fimias se quedó rígido Al fin, se escuchó la voz del Kender ¡Wow! ¿No ha estado mal la cosa, eh? Seguro que esos murciélagos estaban ansiosos por salir El fanal debió rodar fuera de la habitación cuando me tiraron y me golpeé la cabeza Dijo, mientras se incorporaba ¿Te encuentras bien? Fimias notó que el calor volvía poco a poco a sus miembros Esperaba que el Kender no hubiese escuchado su estúpido grito de auxilio Sí, estoy bien No te preocupes por mí, respondió sin convicción Entre tanto, Saltatrampas hurgaba a tientas en el fanal y unos momentos después lo encendía de nuevo Una de las mejillas del Kender lucía un buen hematoma y el canoso copete estaba alborotado Ninguna otra puerta, dijo mientras recorría con la mirada el cuarto Es obvio que aquí no está Damaris Sí, es obvio Salgamos No hay peligro No te sientas en ridículo Fíjate en mí, se rió Un avesado aventurero que se ha aturdido por una manada de murciélagos Saltatrampas regresó por el mismo camino y salió al pórtico exterior del templo Hizo un alto y se volvió hacia el humano Oye, ¿los murciélagos van en manada? ¿No será camada? ¿O una anidada? ¿Un nato? Bandada, le preguntó con evidente desconcierto Durante el resto de la jornada, Finia siguió el Kender al interior de varios edificios destruidos Le dolía el cuerpo de la tensión de esperar a que en cualquier momento algo le saltara encima Pero no ocurrió nada parecido Lo más temible que vieron fue una pareja de cien pies gigantes Los cuales se mostraron tan ansiosos por escabullirse como el humano porque desaparecieran El sol, un disco mortecino, se perfilaba tras el gris de las nubes Al mediodía, el Kender y el humano ataron las riendas de sus ponis en torno a los restos de una columna truncada En las proximidades de lo que en su momento fue un estanque reluciente Los dos compañeros se sentaron agotados y comieron un poco del tazajo que Finias llevaba Por fin, el humano hizo una pregunta que lo había obsesionado a lo largo de toda la infructuosa mañana ¿Existe la posibilidad de que le haya ocurrido algo a Damaris? ¿No habrá desaparecido? ¿O sufrido algún percance? ¿Salta trampa se quedó pensativo, los labios prietos? Tal vez Lo más probable es que se haya aburrido y no esté aquí Como ves, quedan pocas cosas interesantes En opinión de Finias, la continua posibilidad de ser atacado por un monstruo constituía un aliciente de sobra para mantener el interés Incluso de un Kender, pero se limitó a preguntar ¿En tal caso, a dónde iría? ¿Existen otras ruinas por los alrededores? No, solo estas Un momento Me retracto de lo dicho, se corrigió saltatrampas al instante Hay otro sitio en el que podría estar De hecho, forma parte de las ruinas, pero no sé de nadie que haya logrado entrar allí El Kender se levantó de un salto y se encaminó hacia una zona boscosa al norte de las ruinas La floresta resultó una maraña de árboles, maleza, zarzas, raíces y enredaderas casi impenetrable y envuelta en una semioscuridad que apenas permitía entrever nada desde el exterior ¿Para qué demonios entraría nadie ahí? Preguntó Phineas, al tiempo que ataba las riendas del pony a uno de los árboles, como lo había hecho el Kender Saltatrampas tomó su jupac de la silla de montar y se abrió paso a través de la verde espesura a fuerza de golpes Phineas lo siguió El bosque es mucho menos denso una vez que se ha entrado en él, comentó el Kender ¿Y qué hay dentro? El humano hizo la pregunta al tiempo que apartaba con todo cuidado una rama cuajada de espinas que se le había enganchado en la pernera del pantalón La torre, por supuesto, la quinta torre de alta hechicería Fue una de las cinco originales creadas por los hechiceros, pero la destruyeron poco después del cataclismo No es ella el verdadero problema, sino el robledal hechizado que, como en todas las demás, se alza alrededor con el fin de impedir el paso a quienes no hayan sido invitados No conozco a nadie que haya llegado hasta la torre Phineas se paró en seco, dio media vuelta y estuvo en un tris de correr hasta los ponis ¿Qué te propones? Protestó después ¿Intentas que crucemos un robledal embrujado? Además con una torre de alta hechicería en su centro ¿Te has vuelto loco? Con la misma brusquedad con que inició sus exabruptos, el humano se interrumpió y miró al Kender con manifiesto escepticismo No veo ninguna torre, prosiguió Tampoco advierto señales de magia en el bosque Lo que es más, ¿cómo sabes tú todo eso? Los efectos causados por el robledal no son físicos, explicó Saltatrampas Es más bien, bueno, como si, sea cual fuera el sentimiento que se experimenta en ese momento, creciera en intensidad y resultara incontrolable Incontrolable Dioses, eso no tiene sentido, Saltatrampas Sin duda piensas que soy un pobre idiota al que se puede engañar con facilidad Sus ojos se estrecharon al enfrentarse al Kender Sé muy bien lo que intentas, asustarme para que salga corriendo y ser tú quien encuentre a Damaris Luego regresarías a Kendermore como el gran héroe y te quedarías con el mapa de tu sobrino No soy tonto, ¿sabes? Y tú eres un Kender idiota A lo largo de la diatriba, Finias había golpeado con el índice en el pecho de Saltatrampas de manera constante La cabeza le zumbaba y jamás se había sentido tan furioso y a la vez tan asustado como en aquel momento Los ojos almendrados del Kender se desencajaron en un gesto desacostumbrado de cólera Un Kender idiota, ¿eh? Tú, saco de paja maloliente y piojoso No eres más que un cobardica goblin lameculos Apuesto a que te viene por parte materna Jamás imaginé que un humano fuera tan estúpido como para emparejarse con una goblin Pero si ha existido uno lo bastante necio para hacerlo, ese fue tu padre Saltatrampas blandió su jupac con gesto agresivo Finias no aguardó a descubrir lo que el Kender intentaba con su arma ahorquillada Giró sobre sus talones, cayó de rodillas y gateó enloquecido entre la maleza hasta desaparecer En la espesura Llegaría a la torre y encontraría a Damaris Marwenner antes que Saltatrampas Finias, regresa Gritó el Kender, con los ojos arrasados de lágrimas ¿Te ha molestado algo de lo que he dicho? Sea lo que fuere, no lo hice con mala fe Hace años que nada de lo que digo es lo que quiero decir en realidad Excepto lo que te he dicho Creo Saltatrampas estaba terriblemente confuso y tan triste que se le rompía el corazón Se enjugó las lágrimas de un manotazo, con rabia Finias está solo en el robedal y es culpa mía, pensó Su menudo cuerpo se estremeció por los desmesurados hoyosos e hípidos Se lanzó en tromba entre la maraña de matorrales en pos del humano, cegado por las lágrimas Las ramas lo azotaban, las espinas desgarraban sus ropas, la jupac rebotaba a su espalda y le golpeaba los talones y, entonces, de improviso, un violento encontronazo le dejó sin aire en los pulmones Había chocado contra otra criatura que, como él, corría enloquecida Saltatrampas rebotó por la fuerza del impacto Se desplomó sobre un pequeño arbusto y las ramas punzantes se le clavaron como cuchillos en la espalda Se quedó con los ojos cerrados en tanto trataba de recobrar el aliento con violentas y entrecortadas boqueadas Pero, el que había chocado con él, ahora se le había echado encima, se removía y lo arañaba como un tigre ¿Finias? Bar botó, mientras eludía los golpes La desconocida criatura lo apretó contra el suelo, aplastó los labios contra los suyos, y se quedó así, en un beso cada vez más largo Saltatrampas confió en que su agresor no fuera Finias El kender entreabrió un ojo, vacilante, inmovilizado por una desconocida sensación de temor El viejo semblante arrugado de saltatrampa se ensanchó en una mueca de deleite No recordaba que la muchacha fuera tan hermosa, a decir verdad, no recordaba ninguno de sus rasgos Su cabello, largo hasta la cintura, tenía el color y la fragancia de los silvestres botones de oro del prado Y aunque ahora estaba despeinado y revuelto, llevaba el copete recogido en seis trenzas entretejidas con plumas de pájaro Sus pupilas tenían ese tono azul pálido del hielo en un día invernal despejado La rodeó con sus brazos y constató que su figura era esbelta y armoniosa El kender tuvo la certeza de que la muchacha lo acompañaría en la escalada de un edificio sin el menor problema El chaleco de lana gruesa, ahora embarrado y sucio, estaba lleno de ramitas y hojas enganchadas al tejido Las mangas de la blusa de algodón se habían desgarrado y en las medias rojas aparecían pegotes de barro seco Y cáscaras de frutos silvestres Su único defecto era que su rostro todavía no estaba marcado por la fina red de minúsculas arrugas Que Saltatrampas encontraba tan atractivo en una mujer, pero la muchacha era aún joven y no había que perder las esperanzas No sé quién eres, pero no besas del todo mal, susurró ella Su voz le sonó al kender como el tintinero de campanillas Lo harías mucho mejor, sí Saltatrampas, dominado por la pasión, la silenció con un prieto y vehemente beso Tras aquello, la exigua conversación precedente se limitó aún más ¿Qué ha sido? Inquirió él de repente, al tiempo que apartaba a Damaris yoteaba sobre su hombro ¿No has oído algo? Claro que sí, respondió la chica entre risas y, acto seguido, le susurró al oído una obscenidad Por todos los dioses, muchacha Exclamó admirado Saltatrampas Eres mucha hembra para mi pobre sobrino Damaris se separó de él y estudió su rostro con detenimiento Eres el tío de ese inútil, desvergonzado, esquivo, chazo of Burford, que no da señales de vida Saltatrampas advirtió en sus pupilas que el fuego del deseo se trocaba en una llamarada de odio Quizás había cometido un error al mencionar a aquel que la había dejado plantada Bueno, algo parecido, respondió evasivo Pero, en realidad, apenas nos tratamos Para serte sincero, no le tengo en gran estima Nunca me ha gustado Vaya, lo escupiría si estuviera ahora aquí Para demostrar la sinceridad de sus palabras, el canoso Kender escupió en el suelo con desprecio Sus manos buscaron de nuevo a Damaris Pero sus acertos habían llegado demasiado tarde La cólera de la muchacha se hallaba en plena ebullición y le apartó las manos con brusquedad Escupirlo no es bastante para lo que se merece Si lo tuviera delante de mí, lo primero que haría sería clavarlo en una estaca al suelo Luego le arrancaría las pestañas y las uñas, y después le cortaría los dedos, uno a uno Para que así no volviera a forzar un cerrojo en toda su vida La voz de la muchacha había alcanzado un timbre histérico Saltatrampas reculó como un cangrejo Eh, sí, bueno, comprendo que estés enfadada Dijo con un hilo de voz, procurando no irritarla aún más Él solo pretendía reanudar sus actividades precedentes Damaris estaba en cuclillas y se frotaba las manos con satisfacción Con el odio que centelleaba en sus ojos Y una sonrisa fanática que le bailaba en los labios Eso sería solo el comienzo Acto seguido enumeró rauda el orden en que arrancaría los principales órganos de Tasleov Entonces le taponaría la nariz y la boca con trapos para que reventara Concluyó Cerciórate de dejar los pulmones para el final, indicó el Kender con amabilidad De nuevo levantó la cabeza Otra vez ese ruido En aquel momento, una figura enorme que se desplazaba a grandes zancadas Se abrió paso entre la maleza en medio de chasquidos de ramas Su aspecto era vagamente humano a no ser por la frente prominente que terminaba en un puntiagudo entrecejo El mentón retraído, el pelo oscuro y grasiento aplastado hacia atrás y los brazos de una longitud fuera de lo común Y además, sus casi tres metros de estatura Damaris lo contempló asombrada, pero no saltatrampas, que reconocía a un ogro cuando lo tenía delante Demasiado ruido Bramó la criatura Cogió de un tirón a los desprevenidos Kenders, uno bajo cada brazo, y avanzó veloz unos metros entre los matorrales Saltatrampas avistó un agujero en el suelo, en uno de cuyos lados habían cavado escalones La abertura tendría al menos un par de metros de ancho En realidad, era lo bastante grande para El ogro, sin detener su carrera, saltó al vacío Las paredes silbaron cuando los tres se precipitaron por los seis metros del agujero y cayeron sobre la tierra prensada del fondo El ogro aterrizó de pie, con los Kenders todavía sujetos bajo sus brazos Saltatrampas, sin dejar de retorcerse, vio que su captor bajaba deprisa por un túnel El Kender disfrutaba de lleno con la alocada carrera, pero Damaris se debatía y golpeaba al ogro con los puños El húmedo pasadizo, impregnado de olor a moho, desembocó en una habitación redonda, desordenada y en buen estado a pesar de su evidente antigüedad En uno de los extremos de la estancia había una escalera que subía zigzagueante y se perdía en las sombras El ogro soltó un gruñido y dejó caer su carga Mareados por la demencial carrera y por la progresiva desaparición de los efectos del robledal hechizado Los Kenders se sentaron en el suelo irregular y arenoso, poco a poco ambos recobraron el juicio A la temblorosa luz de las antorchas, Saltatrampas avistó una tosca mesa que consistía en un gran tablero colocado sobre dos piedras enormes Sentado, mejor dicho, atado, se encontraba Feneas Kurek, con la cabeza caída sobre el pecho El exiguo halo de cabello que la naturaleza había conservado en la base de su cráneo aparecía encrespado y revuelto Tanto el rostro como las manos estaban cubiertos de arañazos, pero, por lo demás, el humano parecía ileso ¿Qué le has hecho? Demandó Saltatrampas mientras señalaba a Feneas con la cabeza El ogro retrocedió con actitud de persona ofendida Oh, ni siquiera un rasguño Forcejeaba de tal modo que lo ate para que no se hiriera a sí mismo El ogro empujó con suavidad al inconsciente humano y éste gimió Pronto estará bien Un momento ¿Cómo es que hablas el común? Inquirió Damaris El ogro puso en blanco los ojos altones No sé cómo todavía no he aprendido que no se puede esperar ni la más sencilla muestra de cortesía por parte de los kenders Soltó un profundo suspiro y una bocanada de aire maloliente escapó de entre sus dientes Luego sacudió con aire triste la cabeza Empecemos por el principio, de acuerdo Me llamo Vinsint ¿Quiénes sois vosotros? Damaris y Saltatrampas intercambiaron una mirada incrédula Un ogro con buenos modales y lenguaje esmerado Era un caso en verdad interesante El kender alargó la mano Saltatrampas Furrfod, para servirte, saludó educado, y señaló a la muchacha Ella es Tomorrow's Madwinger El ogro estrechó la diminuta mano del kender, perdida entre su palma carnosa Encantado, dijo, y soltó una risilla que sonó como cuando uno se atraganta con una espina ¿Lo habéis cogido? Encantado Venís del robledal hechizado Al comprobar que los kenders no reaccionaban, su regocijo se tornó en una mueca de frustración Va, olvidadlo Es una chanza que todos los de vuestra raza no entienden Vinsint se apartó y revisó unas cajas ¿Os gustaría cenar pescado ahumado, zanahorias tiernas, y budín? Inquirió en tanto los miraba sobre el hombro Vaya, lo siento No me queda budín ¿Qué tal unas manzanas asadas? A Saltatrampa se le hizo agua la boca, pero seguía preocupado por Phineas Seguro que todo está delicioso, Vinsint, pero mis compañeros y yo hemos de marcharnos El kender se puso en pie, tomó a Damaris de la mano, y se encaminó hacia el inconsciente Phineas Muchas gracias por rescatarnos del robledal Se lo contaremos a nuestros amigos Sentados Gruñó el ogro Vinsint golpeó con el índice el pecho del kender Saltatrampa se fue de bruces al suelo y Damaris se desplomó junto a él El canoso kender arqueó la ceja sorprendido Aquello no iba a ser tan fácil como había imaginado Os quedaréis aquí y me haréis compañía hasta que diga lo contrario Bramó el ogro, erguido junto a los kenders caídos, las piernas abiertas y plantadas firmes, los brazos musculosos y macizos cruzados sobre el pecho Phineas se removió y eligió aquel desafortunado momento para recobrar el sentido Saltatrampa se imaginó el inminente escándalo que se avecinaba y deseó haber tenido a mano algo pesado para devolverlo a su anterior estado de inconsciencia Tal como se desarrollaron los acontecimientos, resultó que, aun disponiendo de un objeto contundente, no habría tenido necesidad de utilizarlo El hombre giñó, se debatió y retorció, hasta incorporarse sobre la mesa Abrió los párpados Sus ojos observaron sus propias manos y pies atados a Saltatrampas y a Damaris Luego se posaron en Vincint, plantado firme, erguido sus casi tres metros de altura, los poderosos brazos cruzados, las venas del cuello hinchadas Phineas abrió la boca para decir algo, pero enseguida la cerró, como si lo hubiera pensado mejor Después, sin emitir el más leve sonido, puso los ojos en blanco y se desplomó Se había desmayado ¡Gracias!